La mamá de Emily, desesperada, comenzó a buscar a su hija en los alrededores de San Pedro, el Saucito, el pasado martes, cuando desapareció del auto donde la esperaba después de realizar una parada para desayunar en el lugar. Delia Emily Castillo, joven de 17 años, recién había llegado a Hermosillo procedente de Estados Unidos y mientras sus familiares desayunaban en un restaurante de la comunidad, ella desapareció del asiento trasero del vehículo donde permaneció para descansar del viaje, contó su mamá Rosa Isela. En el momento de la desaparición, reportó a las autoridades municipales de San Pedro para que iniciaran la búsqueda y por lo pronto espera novedades del paradero de su hija. Yo me estacioné a ir a San Pedro a bajarme al baño y nos entretuvimos porque pedimos una comida ahí y yo le pregunté a ella si quería comer y me dijo, no, estoy bien, no tengo hambre, estaba acostada en el asiento de atrás. Señaló que al publicar la desaparición de su hija en redes sociales, le hicieron varias llamadas para solicitar dinero a cambio de regresar con bien a la joven, pero las autoridades de la Fiscalía advirtieron que probablemente se trataba de extorsión. Por el momento, dijo, esperará informes oficiales sobre su localización. Mónica Miranda, Meganoticias.